La docente Carmen Flore, de la Escuela Bolivariana Várbula II, perteneciente al Circuito II del territorio Nahuanahua del Estado Carabobo. Vengo a hablarles de la historia de la revista Tricolor. La revista Tricolor reafirma los planes, programas y proyectos emanados de las políticas educativas del Ministerio de Educación. La revista Tricolor fue fundada el 24 de marzo de 1949 por el profesor y escritor Rafael Oramas. Sus páginas contienen poemas, cuentos, fotografías y dibujos y muchos colores más. Se fue diseñada para llevar a los niños y a las niñas sus conocimientos para la lectura. El 17 de agosto del 2008, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías reimpulsó la revista Tricolor. Hoy cumple Venezuela 72 tricolores y van a adornar la escuela con sus 72 flores. Tricolor de la historia, tricolor de pendar, eres ropa de gloria para nuestro libertador. Bajo tu iris crecieron honra y dignidad los héroes que nos dieron la nacionalidad.